Hola mis queridos amigos de la revista Minutos en el Ring 213 y la página Contragolpe Box. Hoy es un día para mí memorable desde el Centro Ceremonial Otomía encontrar al querido campeón Salón de la Fama, Eric el Terrible Morales, que su propio nombre, con su solo nombre es un imán, recordar las grandes batallas, tantos campeonatos que logró un guerrero mexicano que nos enorgullece a todos los mexicanos, incluso a muchos extranjeros. Campeón, es un honor tenerlo aquí y sabemos que ahora es usted parte del equipo de Jaime Munguía. ¿Cómo ve usted esta pelea y a su lado que va a estar usted en esa esquina, ahí en Texas? Bien, Jaime es un peleador muy disciplinado en dar la oportunidad de que se vea muy bien arriba del ring, fuerte, rápido y sin lugar a dudas es una gran pelea. Excelente. Hablar con usted de boxeo sería interminable dado tantas satisfacciones que ha dado usted, las grandes peleas. Recordamos esa trilogía con Marco Antonio Barrera que verdaderamente se disfruta desde que sonaba la campana. ¿Se emociona usted cuando, recuerda usted cuando observa otra vez esas escenas cambiando? Pues siempre es grato recordar, pero ya lo que pasó, lo que pasó. Claro, pues sabemos que había una gran rivalidad y que ahora se ven como personas, como grandes amigos, a lo mejor no, pero hay una mejor relación que ha pasado, pero esas joyas que ustedes le dejaron a México están plasmadas y esas las disfrutamos los demás con un enorme gusto. Fue bien, fueron buenas peleas, fueron buenas deportivas, y sí, nos vemos ahí con tranquilidad, con la palabra para la mental y nos pasamos bien. Excelente. Entonces, usted no se desliga de ninguna forma, jamás lo ha hecho del boxeo, y ahora que está con Jaime Munguía, ¿hay planes para seguir, representar, entrenar a otros peleadores, campeón? No por el momento, solo estamos con Jaime y estamos ahí viendo qué más hacer, pero estamos tranquilos. Excelente, pues caray, agradecerle, había el deseo muy grande de ese momento y agradecerle enorme, enorme, pues la oportunidad de esos estantes que nos regala para la revista Minutos en el Ring. Su servidor, Leobardo Díaz, la asustadora de Néstor Campeón, le agradezco, muchas gracias. Quiero a usted enviarles algún deseo a sus admiradores de este año que se acaba. Un saludo a todos los fans del boxeo y esperamos que tengan un 2020 lleno de éxito y de trabajo. Saludos. Saludos desde el Centro Ceremonial Automilio, Leobardo Díaz, con el enorme campeón, Eric Terrible Morales.